¡Hola a todos! Mi nombre es Raúl y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los Elementor Kits o Full Website Kits, como también se les conoce. Estos Elementor Kits básicamente son plantillas que te permiten crear sitios completos, obviamente con Elementor, pero que incluyen secciones, plantillas y ajustes globales. Es decir, te permite crear sitios completos utilizando Elementor de forma similar a como lo hacen otros temas, como por ejemplo Astra o GeneratePress. Estos Elementor Kits tienen ventajas y desventajas. La verdad es que la mayoría son ventajas. Y si hablamos de ventajas, por ejemplo, vamos de que te dan la base para empezar a darle la parte visual a un proyecto. Es decir, si quieres hacer un proyecto, puedes buscar entre los kits de Elementor y encontrar un proyecto o un kit que se adapte a lo que tú quieres en tu proyecto y ya tienes una base a partir de la cual trabajar, lo que te ayuda también a ahorrar mucho tiempo. Te da la flexibilidad que te dan los temas multipropósito, como decíamos, como por ejemplo Astra o GeneratePress y demás que te permiten importar demos. Bueno, pues puedes hacer lo mismo ahora con Elementor. También, hablando específicamente del costo, Elementor, esto lo vamos a ver un poco más para adelante, pero bueno, Elementor Kits, Elementor como tal, cuando tú compras tu licencia de Elementor, tiene unos kits, pero tú puedes comprar kits externos. Y estos son mucho más baratos que un tema. Esto lo vemos un poco más para adelante. Y bueno, dentro de los inconvenientes que pudiera tener, la verdad es que son muy poquitos, pero bueno, algunos kits, no todos, pero hay algunos que hacen uso de recursos externos, como por ejemplo imágenes, imágenes de bancos de paga. Pero bueno, eso se puede corregir sin problema, nada más cambia las imágenes por las tuyas y no hay ningún problema. Bueno, ¿qué necesitamos para empezar? Vamos a ver cómo trabajar, cómo crear un sitio con un kit de Elementor. Para ello, obviamente, vamos a necesitar primeramente una web, un WordPress instalado. Debes de tener también Elementor y te debes tener también Elementor Pro instalado, ¿ok? Una licencia de Elementor Pro, debes tener las dos cosas. También debes de tener un tema compatible con Elementor, ¿ok? Yo recomiendo, si vamos aquí a la parte de apariencia, a la parte de temas, yo recomiendo por cuestión de compatibilidad y demás que trabajes con Hello, Hello Elementor, que es el tema base para trabajar con Elementor. Pero puedes trabajar también con Astra y con cualquier otro tema que sea compatible con Elementor sin problema, ¿no? Pero yo trabajaré en este caso con Hello Elementor. Estos son los requisitos que tienes que tener para comenzar a trabajar y esto es a lo que se refiere un kit de Elementor, ¿no? Como dice aquí, te permite crear sitios enteros de forma rápida. Aquí estamos en la página web de Elementor Pro. Aquí puedes ver algunas de las características que se incluyen, como incluye ya secciones pre-creadas, ajustes del sitio y podemos crear sitios, bueno, cabeceras, páginas, footer, etcétera, de forma rápida y sencilla. Así como los puedes importar, también los puedes exportar. Esto también lo vamos a ver más adelante en el video. Algunas características que podemos obtener aquí, como galerías, también podemos, tablas de precios, cuentas atrás, todo tipo de contenidos que se incluyen dentro de los Elementor kits, ¿ok? Y todo esto está centralizado dentro de la parte del Team Builder, ¿ok? Bueno, aquí tenemos algunas plantillas que también se van a importar. Todo esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, nada más quería que tengan una pequeña introducción de lo que vamos a estar manejando. Entonces recuerden, para trabajar con esto debes de tener un sitio WordPress, debes de tener tu licencia de Elementor Pro. En la descripción del video vas a encontrar el enlace para que la puedas comprar, si es que aún no la tienes. Y debes de tener un tema compatible con Elementor, que puede ser el geno Elementor, que es el que voy a usar yo, o Astra. Si el video te está gustando, recuerda dar un like y suscribirte. Dicho esto, vamos a comenzar a instalar. Bien, vamos a ver entonces cómo instalar ya lo que sería un kit de Elementor. Un Elementor kit. Vamos a ir a la parte de, que han instalado Elementor, a la parte de plantillas y vamos a ubicar una opción que se llama Biblioteca de Kits. Aquí vamos a ver todos los kits que tiene por el momento Elementor. Aquí tienes un sistema de búsqueda y de filtros para poder organizarlos mejor, organizar los que quieres. Y bueno, vamos a ver brevemente cómo funciona esta sección. Bueno, primeramente tú tienes la opción de buscar aquí, si quieres de algo en particular. Por ejemplo, si queremos algo de abogados, por ejemplo, aquí podemos encontrar uno. Si quieres también en la parte de acá de la derecha puedes filtrar por, estos son los destacados. Estos son los nuevos, los más recientes. Son estos que van a ir apareciendo aquí. Hay que señalar una cosa. Yo les había comentado que requisito para poder usar los Elementor, los kits de Elementor es tener Elementor Pro. Bueno, hay algunos pocos que funcionan con Elementor básico, con Elementor gratis, pero obviamente son muy limitados. Por ejemplo, de estos de aquí de New, van a ver que estos de aquí arriba, estos cuatro, los primeros cuatro son solamente gratuitos. Y todos los demás que son los que son más completos y más configurables, son realmente los de pago. Entonces, bueno, técnicamente puedes utilizarlo con la versión gratuita de Elementor también, pero si quieres sacar el máximo provecho, tendrá que ser solamente con la versión Pro. Bueno, estos son los gratuitos. Estos son los más populares. Estos son los que son tendencia. ¿Ok? Ahora, también tú puedes, por ejemplo, aquí, marcar favoritos. Si hay alguno que te guste mucho, por ejemplo, digamos, no sé, me gusta, este de aquí me gusta, puedes darle aquí en favoritos. Y ya veo acá, tú puedes filtrar favoritos. Por ejemplo, si digamos que este de aquí y este de aquí son mis favoritos, ¿verdad? Entonces yo lo puedo decir aquí, muéstranme los favoritos, y ya te muestran solamente los que tú marcaste como favoritos. ¿Ok? Es otra forma también en la que puedes ir filtrando estas opciones. ¿Ok? Una última opción es la opción que tienes. Bueno, aquí, si no ves, aquí te voy a mostrar todo siempre. La última opción es acá. Puedes filtrar por categorías, por ejemplo, son los que son de negocios y servicios. ¿Verdad? Y aquí te dice por qué categorías estás filtrando, por así decirlo. Puedes borrar el filtro. Y puedes marcar así por diferentes filtros, ¿no? Aquí puedes quitar filtros o puedes borrar, o puedes quitarlos todos para que te lo merecen todos. Finalmente también puedes hacerlo por etiquetas, ¿no? De diseño, decoración, leyes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma en la que navegas por esta interfaz. Bien, ¿qué pasa cuando tú quieres, si tú quieres agregar alguno en particular? Por ejemplo, a mí me gusta, déjenme ver cuál podemos utilizar. A ver si encontramos alguno interesante. Claro, todo esto va a depender mucho del tipo de proyecto que estés haciendo tú, ¿ok? Déjenme ver cuál puede estar interesante aquí, cuál nos puede gustar. Por ejemplo, este que es para una barbería. Podemos darle nosotros aquí donde dice ver demo. Y nos va a llevar directamente para que puedas ver tú la demo. Y la podemos ver incluso a nivel, a diferentes, este, aquí, cómo se ve en diferentes dispositivos. Ok. Esta podría ser una, vamos a ver algunas otras. Como les digo, esto ya va a depender mucho, pues, del tipo de proyecto que estés haciendo tú. O el proyecto que busques hacer. A ver, quiero manejar uno para negocios. Quiero puros de negocios. A ver, vamos a ver cuándo nos puede servir de negocios. O vamos a irnos por los creativos. A ver si en los creativos encontramos algo interesante. Por ejemplo, miren, este podría ser interesante. Es para una agencia de marketing, una agencia digital de marketing. Vamos a darle aquí en ver. Y aquí tenemos más o menos cómo va a estar estructurado el sitio. Este me gusta, voy a utilizar este. Acá recuerda que tienes la opción de ver en dispositivos, diferentes dispositivos móviles cómo va a quedar para que veas que es perfectamente responsivo. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es, como yo quiero aplicar este directamente, le vamos a dar directamente donde dice Applicate. Voy a empezar a configurar. Y aquí te dice lo que se va a importar. Por ejemplo, aquí te dice que se van a importar plantillas. Por ejemplo, plantillas normales de la biblioteca, cabeceras, pies de páginas, archivos. Todas las plantillas necesarias para armar el sitio se van a cargar. Contenido. Páginas de Elementor, de destino, entradas, etc. Todo esto dependerá también mucho del tipo de plantilla o tipo de kit que estés agregando. Y ajustes del sitio. Colores globales, fuentes globales, ajustes del sitio, etc. Todo esto también se va a agregar. Si tú quieres, puedes activar o desactivar para que algunas cosas se agreguen o no se agreguen. Por ejemplo, si tú no quieres que se te den modificar los ajustes del sitio, puedes desactivarlo aquí. Pero lo ideal es que, bueno, para que funcione correctamente tendría que tener las tres. ¿Ok? Para que quede exactamente como la demo que te está mostrando. Lo que haremos ahora será dar clic donde dice Siguiente. Esta parte de aquí me aparece porque ya tenía contenido previo. Dice, nos hemos dado cuenta de que los elementos del toolkit se solapan con los que hay en tu sitio. Ajá. Los elementos que dejes marcados aquí se anularán. Y aquí anularán tu diseño y ajustes actuales. Es decir, dice, selecciona los elementos que quieres conservar. Yo voy a dejar estos tres. ¿Qué va a pasar? Que yo en mi caso tenía un sitio y cuando ya tenía una cabecera y un pie creado. Entonces, al dejar estos, los del kit que yo acabo de agregar se van a aplicar y van a sustituir a los que yo tenía. Por eso hay que señalar que lo ideal es que ustedes usen estos elementos kits en sitios vacíos que no tengan nada de contenido. Bueno, daremos aquí donde dice Siguiente. Y esperemos a que se importe. De hecho, recuerden que la idea de un kit es precisamente ese. De ahorrarte una parte del proceso. Por eso es ideal que esté en un sitio que no tenga nada de contenido. Para que a partir de ahí tú lo puedas adaptar y configurar tus necesidades. Mientras esto ocurre, hay que esperar. Puede tardar más o menos en base a tu conexión de internet. En todo caso, pues acuérdate, no actualizar ventana, no cierres navegador, no cierres pestaña. Simplemente hay que esperar hasta que se termine de configurar el kit. Listo. Hemos terminado. ¿Ok? Fíjense lo que nos está dando. Nos está dando aquí información. Nos está diciendo que ya se ha importado el sitio. Y que se han agregado lo siguiente. Lo siguiente. Se han agregado la plantilla de la cabecera, del footer, de la página de archivo, de la página individual. Un popup y una plantilla de error 404 para cuando no se encuentra una URL. También se han modificado el sitio colores globales, fuentes globales, tipografía, botones, imágenes, campos de formulario, fondo, disposición, cajas de luz y códigos de ese personalizado. En total se han agregado en contenido nueve entradas y seis páginas. Vamos a ver aquí donde dice volver al escritorio y vamos a comprobar que en efecto se ha creado este contenido. ¿Ok? Bueno, primero que nada vamos a darle clic aquí. Vamos a darle aquí en mi sitio para ver cómo queda. Y aquí está. ¿Ok? Hay partes aquí que tienen que tener en cuenta que vamos a ocupar... Bueno, por ejemplo, aquí una de las cosas que tenemos que modificar o arreglar es la parte del logo que no viene por defecto. Pero fuera de eso, por ejemplo, si se fijan acá, todo el contenido se ha importado correctamente. Ahora, esto que dice aquí de aviso legal, política y cookies, yo tenía aquí... Vamos a ir a la parte de apariencia y a la parte de menús. Yo tenía un menú creado aquí. Tenía el menú. Esto es importante señalarlo. Que este... Bueno, aquí estos son un menú que yo tenía previamente. Lo que es el... El kit no incluye menús. Así que ustedes tendrán que agregarlos. ¿Ok? Bueno, vamos a... Entonces, esto es parte del sitio que tenía anteriormente. A ustedes no les debe aparecer nada de esto. Vamos a ver cómo hacer estos ajustes de una vez. Entonces, esto, esta parte de aquí lo vamos a ver cómo ajustarlo más adelante. Voy a dejarlo nomás en guardar. Vamos a ver cómo editar. Ahorita por el momento solamente lo que quería es que se importe y quiero que vean lo que se ha importado. Vamos a comprobarlo. ¿Ok? Si recuerdan, decían que, vamos a páginas, se hayan importado algunas páginas, que son estas. Nosotros, clientes, contacto, inicio, servicios y social media. ¿Ok? También se habían... Se habían agregado unas entradas. No, es acá en entradas. Aquí todas las entradas. Se han agregado estas entradas. También, si voy aquí al inventor... No, en plantillas. Y donde dice plantillas guardadas. Déjenme ver... No, donde está. Es emergente. Aquí en maquetador de temas. Van a ver que también se han importado. Aquí tenemos el footer, el header, la plantilla de página de archivo del blog. También tenemos la plantilla para entrada individual. La página de RU404. Principalmente. Estas de aquí son unas que yo tenía creadas previamente. Pero que se han solapado. ¿Se acuerdan que al inicio me decía que se estaban solapándose? Bueno, era por esto, básicamente. Bueno, vamos a ver. Estas voy a eliminar. Estas de aquí. Para que no me dé problema. A ustedes, repito, no les debería dar ningún problema. Porque ustedes se supone que están trabajando esto en un sitio en blanco. Un sitio vacío con apenas poco contenido. Bueno, esto entonces ya está. Hemos visto las plantillas, las páginas. También se han agregado las entradas. Se han agregado las imágenes. Y, bueno, vamos a ver ahora cómo empezar a hacer, cómo modificar, cómo adaptar esto para que quede de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Ok? Bien, vamos a ver cómo empezar a configurar nuestro sitio. Cómo lo podemos personalizar para adaptarlo a nuestras necesidades. Bien, lo primero que yo haría sería ir aquí a la parte de páginas, todas las páginas. Y vamos a adecuar esto. Por ejemplo, lo primero que haría sería cambiar el nombre de las páginas y ponerlo en español. Si quieres, puedes modificar el deslook. En este caso, yo para que no se borren los enlaces, voy a dejarlo así tal cual. Nada más voy a cambiar el puro título. Pero si quieres, puedes modificar todo lo demás también. Aquí sería clientes. Aquí sería contacto. Esta sería la página de inicio. Como puedes ver, ya tienes toda la estructura de páginas. Lista para que nada más las modifiques. Y la de acuerdo. Ok, social media la voy a dejar así, el nombre, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos una vez hecho esto? Bueno, después de hacer esto, vamos a ir a la parte de apariencia, menús, y vamos a crear un menú. Ok, por ejemplo, yo ya tengo creado aquí el menú principal, y tenía un menú avisos, esto de mi sitio anterior. Pero si tú quieres, por ejemplo, miren, este de enlaces importantes de pie de página, este lo voy a poder, este lo vamos a eliminar. Vamos a dejar solamente el menú de principal. Si tú no tienes ninguno, tendrías que ponerle aquí principal y darle en crear menú. Y de esta forma, crear menú, lo pones principal, y de esa forma ya se genera. Bueno, vamos a agregar aquí las páginas, por ejemplo, aquí sería la página de inicio, clientes, todas estas páginas, y las añadimos. Inicio, vamos a poner aquí nosotros, servicios, clientes, social media, y contacto. Este va a ser el menú principal. Ok, realmente no importa tanto cómo lo manejes aquí, porque esto se maneja mediante plantillas de Elementor. Entonces, tú puedes elegir el menú que quieras. Bueno, vamos a cerrar estas cajas de aquí. Bien, una vez hecho esto, si tú te vienes para acá y actualizas aquí. Bueno, aquí, perdón, primeramente tengo que configurar esta cabecera, esta cabecera de aquí. Así que lo primero que tendría que hacer yo, ya que he hecho esto, es ir a la parte de las plantillas e ir al maquetador de temas. Y aquí yo tengo la plantilla de cabecera que se llama Header. Voy a dar donde dice Editar con Elementor. Bueno, yo no voy a editar en una pestaña, no. Me gusta editar en diferentes pestañas para no perder las pestañas que manejo por ahí en un inicio. Ok. Y vamos a editar aquí lo que sería este Header, que sería la parte de arriba, la cabecera. Bien, aquí tenemos nuestra cabecera. Como pueden ver, aquí tenemos un menú. Bueno, aquí puedes modificar de entrada este título y este teléfono. Aquí le das un clic encima y lo modificas por el que tú quieras. Luego aquí en el menú, voy a dejar el mismo diseño, solamente cambiaré de menú principal. Que es el menú que va a ir al inicio, el que acabamos de crear ahorita. Ahí está. Y acá en Logo, vamos a seleccionar en vez de este de logotipo del sitio. Podemos manejarlo. Bueno, vamos a darle... Bueno, aquí vamos a darle aquí donde dice Actualizar. Y este logotipo lo puedo cargar desde aquí hasta el sitio. Le puedo dar aquí en Personalizar. Donde dice Identidad del sitio. Y aquí seleccionamos el logo. Yo voy a seleccionar de logo una de las imágenes que ya tengo aquí. Pero tú puedes cargar la imagen que tú quieres. Se llama Logo. Logo Footer, creo que se llamamos. No lo recuerdo. Es este de aquí. Lo seleccionamos. Aquí. Omitir Recorte. Lo dejamos así. Y como este es el logotipo del sitio. Y lo está tomando y ya está apareciendo aquí. Ahora, aquí hay un detalle. El problema que tenemos aquí es que el texto está de color azul. Tendremos que aquí tener algún logotipo que tenga esto de color blanco tal vez. Para que se alcance a ver correctamente. Pero bueno. Lo que importa aquí nada más es que ustedes vean cómo se hace este proceso. Bueno, voy a darle aquí en Publicar. Cierro. Y ya tengo entonces. Como ya modifique el logotipo del sitio. Entonces, ahora sí ya eso me lo toma de forma automática. Aquí en la cabecera me lo va a tomar de forma automática. Y aquí prácticamente ya habré terminado. Voy a darle aquí. En Salir del escritorio. Y ya tendré entonces la parte de arriba. Ahí está el logo. Y el menú. Bien. Luego de esto vamos a modificar el footer. El footer va en la parte de abajo. Es este que tenemos aquí. Ok. Vamos a ver cómo lo editamos. Igual, vamos para acá. Vamos, aquí tenemos el footer. Daremos donde dice Editar con Elementor. Y aquí tenemos nuestro footer. Entonces aquí tenemos el logotipo. Tenemos aquí este para que saliera una lista de correo. Puedes personalizar aquí algo. Por ejemplo. Un detencionista de correo. O. Unirme a su lista de correo. Y acá en la parte del botón. Bueno, esta es esta parte de aquí. En la parte de aquí de los botones. Aquí en vez de que diga. Y después le ponemos. Unirme, ¿no? O como le quieran poner a ustedes. Luego abajo tenemos las redes sociales. Aquí pues nada más de ponerle. Síguenos. Y acá. Bueno, aquí en las redes sociales. Das clic encima. Y puedes trabajar con las redes sociales. De tu sitio. Aquí tienes Facebook. Tienes Twitter. Instagram. Puedes agregar más si quieres. Nada más colocas el icono. Y acá el enlace a la página de perfil. Y acá de este lado. Pues simplemente cambiamos el texto. Lo adecuamos. Por ejemplo aquí. Ajá. Aquí que diga nada más. Todos los derechos. Reservados. ¿No? Algo así. Aunque esté el año. Ah, pero aquí avántame. Aquí permítanme. Creo que tengo que dejar aquí un espacio. Algo por así. Ahí está. Todos los derechos. Reservados. Perfecto. Bueno. Tengo mi footer. Si hay algo que tú quieres quitar. Pues lo puedes eliminar directamente en la X. Si yo no quise hacer esto. Pues lo puedo dar aquí en eliminar. Etcétera. ¿No? Vamos a darle aquí en actualizar. Ya tengo entonces. Tengo la cabecera. Y tengo el footer. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Bueno. Así como hice esto. Tú podrás hacer con lo demás. ¿No? Por ejemplo. Voy a darle aquí en salir al escritorio. Y acá tú tienes. Mira. Tienes también la página de. De post. Para los productos. Para las entradas. Tienes esta plantilla. También puedes editarla. La de entrada individual. La de error. Todas estas las puedes editar. Tú como tú lo desees. ¿Ok? Vamos a ver nada más. Por ejemplo. La de. Post. Single post. Por ejemplo. Un ejemplo. Nada más para que vean. Ya no lo voy a hacer. Por cuestión de tiempo. Nada más quiero que vean. Que se puede editar exactamente. Como yo lo hice con. El header. Y con el footer. Ok. Por ejemplo. Y ya ven. Aquí nada más. Van dando click. Y van a ir cambiando. Esto ya es edición básica de Elementor. Vas cambiando aquí. Lo que tú quieras modificar. Aquí están las imágenes. Está el texto. Bueno. Esto es una plantilla. Tal cual. Así que aquí. Lo más que puedes modificar. Serían algunos textos. Que están en inglés. Para que queden en español. Ok. Y bueno. Ya de esto nos lleva directamente. Hacia la edición de las páginas. Que sería. Por ejemplo. Si yo voy aquí a inicio. Le voy a dar. Dice editar con Elementor. Y ya puedes editar. Directamente esta página de Elementor. Ok. Entonces aquí ya sabes. Esto es Elementor básico. Das click encima. Modificas el texto. Cambias la imagen. Lo adaptas como tú quieras. Ok. Esto ya es ir personalizando. Y adecuando como tú quieras. Puedes eliminar las secciones. Que no ocupas. Puedes agregar nuevo contenido. No. Es simple edición de Elementor. Ok. Y bueno. Esto lo tendrías que hacer. Con todas las páginas. Y aquí también. El otro tipo de modificación. Que puedes hacer. Son los ajustes del tema. Si voy aquí. A los ajustes del sitio. Perdón. En esta parte de aquí. Puedes personalizar algunas cosas. Por ejemplo. Puedes establecer los colores globales. Aquí están ya por defecto estos. Que son los que estamos usando aquí. Pero si tú vas a utilizar. Unos colores corporativos diferentes. Pues lo puedes ir cambiando. Desde aquí. Ok. Estos son los colores globales. Luego las fuentes globales. ¿Qué fuentes vas a utilizar en el sitio? También. ¿No? Das un clic encima. Y puedes ir cambiando las fuentes. Que vas a estar utilizando. En las diferentes partes del sitio. Y así con lo demás. Bueno. Estos son los ajustes. Geniales. ¿No? Luego. Por ejemplo. También puedes modificar también. La apariencia que van a tener los botones. Las tipografías. En los diferentes. Por ejemplo. Las diferentes cabeceras. El texto del cuerpo. El texto h1, h2, h3. Y aquí le vas dando el formato. Y ya te ahorras el tener que estar haciéndolo bloque por bloque dentro de Elementor. También tienes. Para darle formato a los botones. A las imágenes. A los campos del formulario. Por ejemplo. Si yo voy aquí a la página de contacto. Desde aquí. Ahí tenemos un formulario. Tú puedes darle formato desde aquí. Para que quede de forma general. Y no tengas que estar. Al momento que estás creando los formularios. Haciéndolo uno por uno. ¿No? Y bueno. Así con todas estas opciones. También tienes aquí. Por ejemplo. La parte de la identidad del sitio. Que es lo que yo vimos. Yo vi anteriormente. Para meter por ejemplo. El logo. También lo puedes agregar desde aquí. Si deseas. Aquí puedes agregar. Y con el sitio. El nombre. Del sitio. Etcétera. Puedes agregar fondo. A la página o al sitio. Puedes establecer. La disposición de los elementos. ¿No? Los play points. O la anchura de contenido. Para si manejas un contenido en caja. En lugar de ancho completo. Y bueno. La parte de la caja de la luz. Si quieres implementar en las imágenes o no. Esto ya se configuró previamente. Incluso. Hasta. Este. Puedes agregar códigos CSS. Esto ya forma parte de la operación. De lo que es. Elementor en general. Entonces. De esta forma. Es como tú vas a ir editando. Lo que es tu sitio. Ya vimos. Cómo hacerlo con la cabecera. El footer. Y con algunas plantillas. Tú puedes hacerlo. Con el resto de las páginas. Como tú lo desestando. Entonces recuerda. Simplemente vas página por página. Y vas haciendo los cambios aquí. Adecuándolo. Al proyecto que tú estás manejando. Ok. Entonces puedes ver cómo. Elementor. El kit de Elementor. Cuando se importó. Ha hecho todas estas modificaciones. Y cómo nos da. Completa libertad. Para que tú los puedas ir modificando. Si te está gustando el video. No olvides dejar tu like. Y suscribirte. No te cuesta nada. Y nos ayudas a crear. Nuevo y mejor contenido. Una vez visto esto. Vamos a ver. Lo que sigue. ¿No? ¿Qué sería la parte. De lo que tiene que ver. Con la importación y exportación. Bien. Para terminar. Vamos a ver. Cómo le podemos hacer. Para conseguir más. Element kits. ¿Ok? Más. Más este. Kits de Elementor. La primera opción. Es. Que tú hagas tus propios. Kits de Elementor. Es decir. Una vez que tú tengas. Ya tu sitio. Tal cual. Pero este sitio. Que nosotros acabamos de hacer. Con las adecuaciones. Supongo que tú. Has hecho este sitio. Desde cero. Y creaste todo. Desde cero. Y lo quieres guardar. Para. Por si lo quieres reutilizar. Más adelante. Bueno. Lo que puedes hacer. En ese caso. Es exportarlo. Para que luego. Lo puedas importar. En otro sitio. Para hacer esto. Tendrás que venir aquí. A Elementor. Donde dice. Herramientas. Y hasta acá. Donde dice. Exportar. Importar. Ok. Aquí tenemos dos opciones. Una es exportar. Un kit de plantillas. Y otra es importarlo. Entonces. Si yo quisiera exportar este. Ya con las modificaciones. Que he hecho y demás. Daremos donde dice. Iniciar la exportación. Indico. Que es lo que quiero. Que se exporte. Esto es muy parecido. Al proceso de importación. Puedes exportar. Las plantillas. El contenido. Y los ajustes. Y puedes desactivar algunas. Si no lo quieres. Daremos en exportar. Y. Te va a dar. Un archivo zip. Le das en guardar. Y ya lo guardarías. Con el nombre que tú quieras. Aquí. Sitio. Por ejemplo. Un ejemplo. El nombre que tú quieras ponerle. Le das aquí donde dice guardar. Y ya tendrás este archivo. Ahora. ¿Qué pasa si tú lo quieres importar? Para importarlo dentro de lo que es tu sitio. O sea. Supongo que estás en un sitio otra vez vacío. Ok. Lo que harías sería. Dar clic aquí donde dice. Importar un kit de plantillas. Y deberías de seleccionar el archivo. El archivo zip. Uno como el que creamos. Y ya. De esta forma. De esta forma. Haga la importación. Otra forma de hacerlo. También sería. Yéndote directamente. Por ejemplo. Al apartado de. Donde dice. Deja de ver. En. La parte de las plantillas. Aquí está. Donde está. La biblioteca de kits. Y aquí le podrías dar también. En. En importar. Kit de plantillas. Y aquí lo subirías. Ok. Entonces. Esa es una forma. Una forma es que tú mismo los hagas. Ok. Tú creas tu sitio. Los configuras. Los exportas. Y ya luego los importas donde tú quieras. Ahora. La otra forma. Es comprarlos. Aquí tenemos por ejemplo. Dentro de lo que es. En. 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 Como yo les comentaba. Estos kits. Que tenemos aquí. Aquí por ejemplo. Son kits que son. Relativamente económicos. O sea. Están entre los 15 dólares. 20 dólares. Más o menos. A diferencia de. Un tema. Como tal. Que te podría costar mucho más dinero. En otros sitios de venta de plantillas. También tienes. Eh. También puedes comprar kits de Elementor. Para utilizarlos dentro de Elementor. Entonces. Es una. Eh. Muy buena alternativa. Porque bueno. Si tú no quieres crearlos. También tienes esta opción de comprar un kit. Importarlo. Como ya lo vimos. Y adaptarlo. Como lo acabamos de hacer. De todas maneras. Elementor. Constantemente estará sacando más kits. Pero bueno. Siempre está la posibilidad. De que tú puedas comprar. Alguno adicional. Si es que quieres. Algún proyecto en particular. Entonces. De esta forma. Es como tú puedes comprar también. Esta parte de los kits de Elementor. ¿No? Igual te dejaré el enlace en la descripción. Para que veas como. Este. Para que puedas ver. Todos los kits que existen. Entonces. De esta forma. Hemos visto que son. Los kits de Elementor. Eh. Cómo usarlos. Para crear un sitio. Y cómo podemos obtenerlos. ¿Ok? Antes de despedirme. Quiero invitarte a que te suscribas. A DavidVisa.com. En donde si te suscribes. A cualquiera de sus planes. Tendrás acceso a 52 cursos. Tendrás acceso a 52 cursos. Que tenemos actualmente. Sobre cursos. Sobre marketing digital. Y wordpress. Incluyendo al menos uno. Que abrigamos cada mes. Descarga de plugin. Sistemas premium. Para que puedas usar. En tus proyectos. Y acceso a soporte. Por si tienes alguna duda. En cualquiera de los cursos. Incluso si te suscribes a plan. Como ejemplo. Plan anual. O plan lifetime. En el que pagas una sola vez. Si no debes pagar. Nunca. Además de esto. Que vimos anteriormente. Tienes acceso. Por ejemplo. A 29 licencias. A SAPs. Para crear sitios web. De forma rápida. Con un par de clics. Acceso al grupo privado. De Telegram. Para formar parte. De nuestra comunidad. Revisión de tu web. Soporte prioritario. 24 7. Y la guía. De cómo vivir sin jefes. Ok. Entonces todo esto. Si te suscribes. En el plan anual. O plan lifetime. Y bueno. También ya vimos. Que obtienes. Si te suscribes al plan. Mensual. Entonces. Dentro de los cursos. Que tenemos. Pues ser. Tenemos estos. Todos estos que tenemos aquí. De Divi. Tenemos cursos de marketing. De. De SEO. De tiendas en línea. De WordPress básico. Avanzado. Intermedio. De Elementor. Aquí tenemos más cursos. Que se incluyen. Y bueno. En caso de que te suscribas. Al plan anual. O premium. O lifetime. Aquí están. Algunos de los apps. Que tenemos por el momento. Porque también vamos agregando más. De estos. Y también las licencias. Que tenemos. Disponibles ahorita. Entonces. Bueno. Es parte del contenido. Que tienes. Y te suscribes. Dentro de David Ibiza. Ok. Aquí algunos de los testimonios. De nuestros alumnos. Perfecto. Bueno. Esta es la parte. Administrativa. Es la parte de tu cuenta. Esta es la parte de tu cuenta. Cuando tú te suscribes. A David Ibiza. Inicia de sesión. Tienes acceso a esta. Este panel. Donde tienes acceso aquí. A todos los cursos. Que tenemos organizados. Para que sea más fácil. De que los lleves. Todos completitos. Incluso tienes aquí. Un buscador. Por si quieres buscar alguno. También tienes acceso. A la parte de las descargas. De todos los plugins. Y temas. Que vemos. En estos cursos. Si tú estás suscrito. Al plan anual. ¿Verdad? Pues tienes. Acceso a las licencias. Que puedes solicitar. Vía ticket de soporte. Para que te las activemos. A los apps. Que ya explicamos brevemente. Al soporte como tal. Entre otras cosas más. Ok. Eso es lo que tienes. Así es una vez que inicia sesión. Ya que te suscribas. Dentro de David Ibiza. Bien. Entonces de esta forma. Pues ya estaría despidiendo este video. Si te gustó. Te invito a que le des me gusta. Y lo compartas. De esta forma nos ayudas. Y nos motivas. Para seguir creando nuevos contenidos. También te invito a que te suscribas. Al canal. Y le des en la campanita. Para que YouTube te avise. Cuando tengamos. Un nuevo video. Finalmente te invito. A que uses la caja de comentarios. Para que comentes. Tus dudas. O sugerencias. O incluso nos des ideas. Para nuevas clases. O cursos. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima.